En 17 años, Carlos Menem estaba preso y tuvo un hijo con la que hoy es diputada nacional Marta Mesa. Ese hijo se llama Carlos Nair. Carlos Nair, en esta nota exclusiva, denuncia un intento de secuestro contra él. Este es el adelanto. Había rumores de que se iban a agarrar conmigo y que si no pagaba mi vieja, pagaba mi viejo. O sea, si no paga la madre, pagaba el padre. Dentro de un ratito vas a tener la historia completa, porque también va a hablar la madre. Y hay datos que todavía nadie conoce. Esta es la primera vez que ves a Carlos Nair por televisión. Titulares. ...para justificar su independencia al dictar sentencia sobre el 13%. Para no volverse a quemar, Dualde afirmó que no hay plata para pagar el retroactivo a jubilados y estatales. Confirmación internacional. Según un informe, Argentina es cada vez más corrupta. Menem, Armas y Suiza. Negó ante la justicia tener cuentas en el exterior y desde Europa le dijeron a Ollarbide que aprenda a hacer exhortos. El expresidente se desvinculó otra vez de la venta ilegal de armas. Secuestro extorsivo. Raptan al hijo de un empresario en Ramos Mejía. Móvil en vivo con las últimas novedades. Macri ha cartonado. Primero criticó a los cirujas. Después bajó los decibeles. Lolita está grave. La actriz y cantante en su momento más difícil. Jorge Pizarro, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Mucha información para hoy, ¿no? Muchísima. Hay un tema central. Ramos Mejía, el secuestro del chico de 15 años. Su papá era dueño de una empresa muy importante. Hay mucha plata en juego. Ya vamos al móvil. Marcela Cabanol, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Llovió, viste? Llovió, finalmente. ¿Te fuiste preparado? Estoy preparado. Bueno, yo te voy a hablar de la salud delicada de Lolita Torres. Pero antes te voy a dar los teléfonos. Dale, vamos. 4535-2233, 4535-2234, el fax 50324617, el mail, la información arroba americados.com.ar y la página web es www.lainformacion.wallsinectis.com.ar Vamos al móvil en Ramos Mejía. Adelante. Buenas noches, Federico Lourdes. Buenas noches, momentos de Hermetis. Luis, muy buenas noches. Momentos de Hermetismo y tensión en la comisaría segunda de Ramos Mejía, donde no nos brindan mucha información en torno al secuestro de Juan Pablo Acechi. Desapareció a las 3 de la tarde. ¿Cómo lo cuenta un amigo Leandro? Lo escuchamos. Cuando acá los videojuegos a la red, viste la computadora, y dice que entraron cuatro hombres con armas, y le dijeron, ¿vos sos Juan Pablo este? Y dijo, sí, sí. Agarraron y se llevaron de los pelos. Al auto, una camioneta roja, creo que no sé cómo era. Y se oyó. ¿Vos hablaste con algún familiar de Juan Pablo? Con el mejor amigo de ese muchacho. Sí, la familia está destruida. ¿Quién es? Luis, los secuestradores están pidiendo por estas horas 500.000 dólares de rescate. La familia tendría preparado un monto bastante inferior, pero en estas horas estarían arreglando y Juan Pablo estaría quedando libre en muy pocas horas. Un último detalle. El hombre, el padre de Juan Pablo vendió todas las empresas. Quería irse del país porque tenía miedo a que le pase esto. Ustedes. En cualquier momento volvemos, Federico. Estamos hasta las 12 con toda la información. Jorge Pizarro. Era dueño de la empresa Claucol. El papá de Juan Pablo vendió todo. Justamente Federico remitía a que él había manifestado ya problemas de inseguridad que le preocupaban mucho a él y que además quería un futuro más tranquilo para su familia. A tal punto había llegado la paranoia en el entorno de los Ansesky que tiempo atrás ellos indicaron, hicieron los trámites correspondientes para que su número telefónico no figurara en la guía. Además, hubo una amenaza, al menos una amenaza telefónica tiempo atrás que realmente preocupó a Ansesky que fue lo que lo llevó a tomar la decisión de vender esta empresa, vender su participación accionaria en Claucol. Ahora, piden 500 mil dólares. Hoy en Argentina, ¿se puede sacar así de un bolsito 500 mil dólares? No está claro. No está claro no sólo cuánto piden, sino la forma de contactarse con los secuestradores. Es más, hay dos versiones de cómo ocurrió el episodio. Está la versión del dueño del cibercafé que dice entraron a robar. Y está la versión de la mayoría que señalan que estas personas, estos individuos, que tenían un jeep en la puerta con otro en marcha, ingresaron a punta de pistola, fueron a buscar específicamente un grupo de joven que estaban en tres máquinas, preguntaron quién era Juan Pablo, cuando Ansesky se dio vuelta, dijeron vení con nosotros, y prácticamente en el aire, en menos de dos minutos, se lo llevaron de allí. Estas son las dos versiones. La familia, en principio, pidió que la policía no actúe. Hay mucho cerrojo en el espacio geográfico de Ramos Mejía, porque calculan que el chico no pudo haber sido llevado muy lejos de allí. La información del día, la corte se corta sola. La Corte Suprema de Justicia se declaró oficialmente independiente de todo manejo político. El máximo tribunal del país desvinculó todo manejo de tiempos políticos para definir el tema de la reducción salarial del 13% para estatales y jubilados. Los altos magistrados necesitaron un comunicado oficial para fijar su posición. Diputados menemistas proyectan pedir un juicio político a la corte en una sesión especial, en lo que parece ser una jugada política porque no tendrán quórum, aunque ellos bajarán al recinto para mostrar que la oposición no quiere tratar el tema. Desde Formosa, el presidente Dualde aseguró que no hay plata para pagar el retroactivo. El Estado Nacional no tiene el dinero para pagar el retroactivo, no lo tiene. Si no, no tendríamos estos problemas que tenemos en dificultades con provincias argentinas, que naturalmente están antes en los reclamos y las necesidades. ¿Es una pelea de fondo política entre la corte y el gobierno, Ernesto? Mira, el día que se escribe la historia del gobierno de Dualde, se va a contar eso básicamente como uno de los ejes básicos del conflicto. Si vos querés que te explique, Dualde cuando arrancó el gobierno, montado sobre una indignación popular muy fuerte, ¿te acordás que había marchas todos los jueves sobre el palacio de tribunales? Y tratando de resolver un tema que iba a ser central para él, porque la corte no respondía a él, sino a un ex presidente, que todos sabemos quién es, dijo, voy a ir con todo contra la corte. Con lo cual, si había prejuicios antes, se incrementaron y se transformaron en una enemistad muy fuerte. Ahora, Dualde le faltó decisión y fuerza para barrerlos de una vez y para siempre. Inició el juicio político, dio órdenes de que vayan adelante, pero no tuvo fuerza para darles el golpe final. Ahora tampoco tiene fuerza para sobreseerlos, con lo cual la corte está entera y lo va a volver loco. Yo tengo dos platitos para darte. El primero, el comunicado que salió hoy, el oficial, lo firmaron solamente dos personas, lo impulsaron solamente Moliné y Gustavo López. Hay una interna furiosa en la Corte Suprema de Justicia. Y la otra, mañana se está estudiando, si vos me preguntás, jugá, te lo van a dar o no, este fallo, 50-50, todavía no lo sé, mañana se están pensando en considerar inconstitucional la especificación. Y si se deciden hacerlo, pienso yo, este país vuela por los aires. Hoy en Economía estaban con pánico por ese tema. De hecho, hubo una reunión, el ministro de La Habana lo fue a ver a su colega, Juanjo Álvarez, ministro de Justicia, entre otros temas, trataron eso, esperando a ver qué hacen la Corte. En Economía tienen pánico, porque sería retrotraer todo a enero, lo que es impracticable. Y porque es impracticable, tienen bastante esperanza de que la Corte no tome una medida impracticable. Imagínate volver, borrar ocho meses de historia. ¿Qué sería exactamente eliminar la especificación? Bueno, lo que se está tratando es un caso de un depositante en un banco en Chubut. Ahora, sentaría un precedente para dar marcha atrás, borrar todo lo que fue la devaluación, la especificación, pero se especificaría a título de pregunta. Te digo, esta tarde, este mediodía, perdón, estaban 7 a 2 a favor de declarar inconstitucional la especificación. Yo quiero hacer una pregunta. Unas horas más se pusieron 5 a 4. Yo quiero hacer una pregunta que me parece importante. El depósito este, el caso este sobre el cual se tomaría la decisión, habla de un depósito. En todo caso es un problema de los bancos, si tienen la plata o no para devolverla en dólares. No, porque después los bancos le van a pedir al Estado. Claro. Bueno, está bien, el banco y el Estado. Ahora, mucha gente debe estar angustiada porque también le especificaron los créditos. ¿Tenés idea o alguien tiene idea sobre si este fallo involucra también a los créditos o es solamente a los depósitos? No, bueno, por ahora el fallo no está. Tiene que ver con un caso de depósito. Ahora, si se declara inconstitucional la especificación, cierta precedente para que se abra por lo menos un problemón. Pero además no nos olvidemos, esto es una presión, una fuerte presión política para que no haya juicio político en la Corte. Primer resumen. Marcha de ahorristas. El actor Nito Artaza encabezó una nueva marcha frente al Palacio de Tribunales, oportunidad en la que recordó que la justicia avanza inexorablemente hacia la resolución del corralito financiero. Moyano Ataca. El líder de la CGT disidente afirmó que el gobierno no tiene poder y que el presidente Dualde está hackeado por todos lados. Pidió el adelantamiento de las elecciones nacionales. Su lema y su lemita por la AMIA. Los fiscales Simón Mullen y José Barbaquia pidieron al juez federal Juan José Galeano que cite como testigos en la causa por el atentado a la ex esposa y a la hija del expresidente Menem. La justicia busca una posible conexión entre el ataque terrorista con la muerte de Carlitos Menem. Bueno, muchísima gente nos envía mails, nos escribe, nos llama por teléfono. Carlitos de la Nuz dice Goico, volvé al arco, sos el mejor. ¿Qué quiere decir con esto? Es el mejor. Goico es el hit de este programa. Por supuesto. Hoy estuvimos discutiendo con Néstor. Tenemos una polémica fundamental, ¿eh? ¿Quién es más feo de los dos? ¿Tenés o yo? Te van a mirar así. Pizarro. No, quiero decir, vamos con información. Me metió en el peor momento del partido, muchacho. Qué malo. Bueno, dejá de meterte un bombazo que quiero analizar contigo y con Ernesto. Te explico por qué. ¿Sabés cuál es el cuarto tema en lista de espera que tiene la corte? ¿Cuál? Declarar no válida la asamblea que lo eligió a Eduardo Dualde. Ajá, exacto. Quien presentó el primer recurso que llega a la corte es un abogado que se llama Pérez R.Cart. ¿Sabés dónde está Pérez R.Cart? No. En el otro mundo. ¿Y entonces? Por ahora y por 20 días nadie va a hablar del asesinato de este abogado, que fue el que llevó este tema a los tribunales, trámite que finalmente ahora debe decidir la corte. En un episodio muy sospechoso, no claro, 20 días de silencio, su familia y sus socios de estudio. Te recuerdo que está en el piso, en vivo, Graciela Ocaña. Le va a responder a Menem por qué Menem, en la demanda que le inició a Lisa Carrió y a Graciela Ocaña, le dice cosas que tienen que ver más con lo personal que con lo político. Marcela. Bueno. El ex presidente negó ante el juez Julio Esperoni haber abierto cuentas en el exterior entre 1991 y 1996. En ese periodo, se produjeron las ventas de armas a Croacia y Ecuador. En esta causa, Suiza había rechazado el exhorto enviado por Ollarbide sobre las cuentas de Menem en ese país, por no estar en condiciones para continuar el trámite. Fue en valija diplomática el exhorto, el día 12 de agosto estaba ya radicado en Suiza y en 10 días hábiles ya llegó la respuesta. Esto ocurrió en el día de ayer, 27 de agosto. Ollarbide reiterará el pedido a la justicia europea, esta vez con todas las pruebas que dice poseer, con la esperanza de obtener una respuesta afirmativa. Señor Néstor Tremont. Sí, yo estaba escuchando el informe y otra vez todo remite a la Corte Suprema, porque vos sabés que Menem está libre, porque la Corte Suprema, integrada por amigos de él, le dijo que no a una figura de asociación ilícita, que una Cámara y un juez, el juez Menemista, la Cámara Independiente, habían decidido que sí existía. Con lo cual, cuando uno ve toda esta historia de la justicia, todo lo que hablamos antes, lo que hablamos ahora, ve que hay un tema central para el futuro presidente, para el futuro de Argentina, que es qué hacer con esta justicia y básicamente qué hacer con la Corte. A ver, yo tengo una humilde y modesta sugerencia. A ver, no sé si es tan humilde ni tan molesta. Imposible. Humilde y modesta sugerencia. Si das un pronóstico después te lo vamos a bancar. ¿Sabés para quién? ¿Para quién? Para el rector de la universidad. En realidad, de todas las universidades donde se estudie Derecho, hay que agregar una materia nueva. ¿Qué es? Exhortos. Nadie sabe hacer un exhorto. Es cierto, fue un gran papelón. Y hay tanta guita. ¿Nadie sabe hacer un exhorto o mandaron un exhorto determinado y mal? Es que no es uno. Para no conseguir la Corte. Te voy a decir una cosa. Hay una lista de exhortos. Hay exhortos de Gabriel Cavallo, de María Servini de Cubría, de Jorge Urso, ahora Dios ya olvide, que dicen, y los suizos dicen, no, así no se pide, así no se pide, así no se pide. Es más, perfecciono mi propuesta. Exhortos 1 y exhortos 2. Porque hay tanta guita afuera de Argentina. Suena portográfico, ¿no? Y se... Sí, exhortos, sí. Si se investigara la guita que hay afuera, va a haber que mandar muchos exhortos. Bueno, yo le... Exhortos a Suiza, exhortos a Estados Unidos, ¿no? Una nueva materia. Bueno, yo les quiero recordar algo. En Perú, donde sí están haciendo muy bien las cosas, ya recuperaron 71 millones de dólares de montesinos. Y en México, el hermano de Salinas de Gortari, haciendo bien los exhortos. Bueno, y ya que está Gracielo Cañacán, un minutito va a estar con nosotros hablando, también hay que decir que la denuncia contra la cuenta de Menem y Ramón Hernández determinó que se congelaran esas cuentas, que no puedan sacar, creo que son 6 o 7 millones de dólares. Así que yo creo que está bastante bien. ¿Me pedís una nota? Hasta hoy. 8. En la provincia. Primer premio, 8392. 8-3-9-2. Sacarrió y a Gustavo Gutiérrez. Y se preguntó de dónde sacaban el dinero para viajar a Suiza a buscar cuentas. Entre otros, parece que la cuenta de él. En la denuncia, hay algunas cosas muy fuertes que tienen que ver con Graciela Ocaña y con Elisa Carrió. Yo no sé si le dice mujeres que necesitan de un hombre. ¿Qué quiso decir Graciela Ocaña? Buenas noches. Buenas noches. Creo que la verdad que apelando a su machismo, quiso desviar la atención de sus cuentas hacia otro lugar. Y claramente la verdad que en eso tiene razón el doctor Menem. Yo para muchos menesteres necesito acompañamiento masculino y de hecho lo tengo. Así que la verdad que no se tendría que preocupar por eso y se debería preocupar más por sus cuentas corrientes. ¿Cuentas corrientes? ¿Qué es lo que exactamente hay? Porque durante mucho tiempo se dice, está tal cuenta de Cohen, tal cuenta de Ramón Hernández, tal cuenta de Menem. ¿Hay algo que esté objetiva documentalmente comprobado? Bueno, sí. Desde octubre pasado hay una confirmación de un juez donde habla de dos cuentas por una cifra que ahora sabemos que es de casi 7 millones de dólares. Estas cuentas están bloqueadas en Suiza, pedido de la diputada Carrió. Y, bueno, son de Menem. Por supuesto que todos estos personajes niegan porque Menem hasta ahora que se equivocó ahí, que yo no creo que se haya equivocado, admitió la cuenta, pero siempre la negó. Entonces, bueno, el tiempo lo dirá y yo la verdad que no tengo dudas entre creerle a Menem o a la justicia suiza o a Ramón Hernández y a la justicia suiza. ¿Marcelo? Bueno, hoy volvió a negar ante la justicia Menem que hubiera abierto una cuenta en Suiza entre el 91 y el 96, a nombre suyo. Bueno, la segunda cuenta está abierta en ese periodo, la cuenta de la sociedad de fantasía en donde... La Ramón Hernández. La Ramón Hernández. Pero que el juez también vincula la información, habrá que ver cuando se levante el secreto también a Carlos Menem. Habrá que ver si él interviene o es uno de los firmantes de la justicia. Eh, Graciela, dos cortitas. La primera. Hay versiones que dicen que Elisa Carrió efectivamente se va a bajar de las elecciones. Que se va a obtener, va a plantear la obtenencia, no sé, militante, irigoyanista. ¿Se baja o no se baja? Yo creo que habrá que ver cuáles son las condiciones de las elecciones y esto lo deberá discutir el área en su conjunto. Mi opinión personal, la conozco bastante a Elisa Carrió, creo que Elisa Carrió no se baja de ninguna pelea y menos por construir una Argentina distinta. Y la última. Me acaban de decir, no sé si es verdad, te lo pregunto al aire porque, bueno, yo supongo que todo el mundo debe tener necesidad de saberlo. ¿Le pasa algo a Elisa Carrió? ¿Está mal? ¿Está enferma? No, mira, estaba un poco cansada y con un problema muscular y por eso le recomendaron hoy descansar. Gracias, eh, Graciela Ocaña. Muchísimas gracias por venir a la información. Policía asesinado. Terminado. Son víctimas de esta situación. Ahora, porque te hiciste cargo de la seguridad y enfrentaste a la policía. Es que hasta a los policías porque nos iba a dar seguridad. Mátala. Ahora, ahora, mi amigo. Mañana a mí. A los familiares, ministro. Y vos, ¿qué carajo hacés? Viniste a cuanto a esos políticos se pudo invadir a viniste a mostrarte. Vos sos el culpable de lo que pasa. Estamos. Porque vos, vos decís que vas a mejorar la situación. Vos sos un puto engenegrado. ¿Quién era esa persona que estaba con el círculo, Ernesto? Mirá, yo hablé hoy con la gente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y ellos decían, yo dije, ¿cuán fuerte fue el repudio? Me decían, adentro hubo un episodio con uno de sus hermanos que le recriminó a Juan Pablo Cafiero algo. Y cuando salió no pasó nada, salvo cuando se acercó a este señor, a quien identificaban como Rubén Soria. Que es un ex concejal de Florencio Varela, que fue destituido por un hecho de coimas. Además, después armó una FM trucha que fue legalizada en los tiempos del menemismo. Y bueno, dudaban sobre si ubicar esto dentro de la campaña política que creen que hay contra Juan Pablo Cafiero. ¿Y hay una campaña, perdón, hay una campaña política contra Juan Pablo Cafiero? ¿Le quieren joder la vida, sí o no? Y yo creo que es muy fuerte lo que está pasando con la policía bonaerense. Es muy fuerte. Y percibo, y esto no es, no soy un especialista en policía bonaerense, pero percibo, sí, que hay muchos hechos juntos, muy escabrosos, como el caso del prestamista que aparece esposado contra un árbol, el caso de las tres personas que aparecen decapitadas en un auto, que, bueno, si le están tirando cadáveres... Pero disculpa, me te interrumpí, me ibas a seguir diciendo el concejal. No, no, es esto, es un ex concejal que fue destituido por coimas y que es un periodista de una FM de Florencio Varela, que suele ser bastante sensacionalista. Lo llamaban el Daniel Haddad de Florencio Varela en la jerga de... Bueno. Resúmenos de noticias. Seguidos por la policía. Al que lo llaman el supuesto hijo de Menem. Al llegar acá, me dediqué plenamente a él, que tiene 15 días buenos y 15 días en los que no los tiene. Por lo que estamos mirando en la nota de Marta Mesa, es un poquito el anticipo, ¿eh? Ahora, entonces, están discutiendo, esto se define lunes o martes de la semana que viene. Hasta ahora, ¿cuál es la posición de economía? La posición de economía es que los haberes de octubre, los haberes de octubre que se cobran a principios de noviembre... Del octubre que viene. ¿De este? Ahora. De dos meses, que se cobran a principios de noviembre, van a cobrarse con el 13% para los jubilados de entre 500 y 700. Esa es la posición de economía. ¿Qué pasa con los empleados públicos? Economía quiere empezar a pagarles con el 13% a partir de enero del año que viene. El Ministerio de Trabajo está en principio de acuerdo y quiere una sola modificación. Que en lugar que empiecen a pagarles a los que cobran entre 500 y 700 en noviembre, que sea a los que cobran entre 500 y 1000. Pero va a terminar definiéndose esto entre lunes y martes. Preguntarán, ¿y el retroactivo? El retroactivo se va a pagar con bonos, vaya a saber uno cuándo. Ahora, el 13% va a estar presente en la carta que el Fondo Monetario finalmente se espera que mañana le va a remitir al Ministro Lavagna con las observaciones al borrador de carta de intención que le mandaron la semana pasada. Hoy hubo una reunión informal de directorio del Fondo Monetario donde empezaron a redactarla. Pero tiene que pasar por el filtro de la mujer que le escribe las cartitas, Dear Minister Lavagna, Ann Kruger, que está en Australia. Tiene que pasar por el filtro de Ann Kruger. En economía esperan una carta más dura de lo que esperaban hace dos días. Che, una preguntita inocente. Ann Kruger, ¿es el presidente de la Argentina? Que tiene más poder que Dualde, sin duda. Presidente, no por ahora. Yo tengo una historia de mujeres que después te voy a contar. Bueno, hablando de mujeres, te quiero contar una pequeña historia. Cuando nosotros publicamos acá la lista de los diputados que habían faltado a la sesión en la que se votó en general la derogación de las jubilaciones de privilegio, inmediatamente, mientras estábamos en el aire, llamó la diputada nacional Marta Mesa, diciendo que no iba a las sesiones del Congreso porque tenía graves problemas de salud. Su hijo, el hijo que tuvo con Carlos Menem, Carlos Nair, y porque además habían tenido un intento de secuestro. Esto está mezclado con una historia política de celos en la que, directo o indirectamente, está el expresidente. El hijo del expresidente que vos viste por primera vez hace unos minutos y va a saber dentro de un rato. Y, por supuesto, la diputada nacional por el PJ, Marta Mesa. La primera parte de la nota, mirá. Pedí licencia porque la salud de mi hijo, Carlos Nair, al que lo llaman el supuesto hijo de Menem. Al llegar acá, me dediqué plenamente a él, que tiene 15 días buenos y 15 días en los que no los tiene. Sus centros neurológicos prácticamente se destruyeron. Pero antes, justamente, de que sucediera esto, el tema que se estaba por tratar, que eran las jodilaciones de privilegio, en reuniones, que varios hablaban por separado, porque los hablan a uno en la cámara, no apoyes esto, no apoyes lo otro. La persona es, no soy de nadie, soy pensante. Hace dos o tres semanas atrás, entre patotas, me comentaron, y era cierto, de que se decía, tenemos uno que lo podemos levantar, si no paga el padre, paga la madre. Un diputado provincial, de apellido Zaragoza, prácticamente el mandamás de este pueblo, había hecho una reunión y dio órdenes que buscaran la forma de levantarlo, o, si no lo podían hacer, por lo menos lastimarlo. Esta persona, por ejemplo, recibe subsidios de 60, 70, 80 mil pesos por mes, es para un club personal, que se llama 13 de junio. Hacer denuncia imposible, porque prácticamente un sector de la policía la maneja él. Me hago responsable de lo que digo, simplemente de que la persona que estuvo en esa reunión jamás daría el nombre, porque es muy capaz que desaparezca. Qué fuerte, ¿no? En este país la política está siempre al borde del secuestro, la muerte, el asesinato. ¿No te pareció muy fuerte? Mira, uno de los capítulos más fuertes del libro de Olga Warnall sobre Menem, es la cantidad... Menem la vida privada, ¿no? Menem la vida privada. Es la cantidad de muertes raras que hay en estos 10 años. Estaba pensando en eso cuando Marta Mesa contaba amenazas de muerte. Entonces, eran como, incluida la de Carlitos, 20, 25 casos de gente relacionada con temas que se sabía mucho, que sabían mucho, y de repente mueren o tienen accidentes. Lo que me generaba eso era, pensaba en eso, pensaba todo el tiempo en el libro de... Yo lo estaba mirando Marcela, que te afectó, ¿no? No, sí, impresionante, y con respecto a lo que decía Ernesto, incluidos todos los testigos que murieron en la causa del... En el medio de Carlitos, sí. ¿Verdad saber el pronóstico, Marcela? ¿Verdad ver el pronóstico? ¿Cómo no? ¿Verdad ver el pronóstico? Está definida para lograr la... Preso a nadie por tomar algo que está en la calle, incluyendo la basura. ¿Querés que te cuente quién está cenando ahora y escuchá el lugar? A ver. Avenida Quintana 191, primer piso. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Asociación de Criadores de Pura Sangre, imagínense el tipo de restaurante. ¿Quién está cenando ahí ahora? ¿Quién está cenando ahí ahora? El candidato. ¿Qué candidato? El candidato. ¿Rodriguesa? Rodríguez. ¿Cómo es un recto cronista y se fue a cenar la recoleta? Pero qué antiguo que sos. Bueno, lo habíamos prometido, ¿eh? La entrevista exclusiva con Carlos Nair Menem, el hijo de Carlos Menem y Marta Mesa. Dejé la facultad y bueno, por problemas que uno tiene, entonces decidí dejar la facultad y venir acá a mi pueblo y estar con mi mamá. Había rumores de que se iban a agarrar conmigo y que si no pagaba mi vieja, pagaba mi viejo. O sea, si no pagaba la madre, pagaba el padre, ¿sí? Y bueno, me enteré de eso y bueno, ahora no estamos, no estoy cuidando más. Contame un poquito, ¿cómo es la historia de este casco que está acá atrás tuyo? Y este casco, cuando fallece mi hermano Carlitos, o sea, mi hermanastro.